¿Qué queremos solucionar lo que nos está pasando hoy a partir de cómo actuamos en una crisis pasada? Nos va a ir mal, porque esta crisis es diferente a todas, por eso la invitación es que tenemos que ser nuevos protagonistas. Por supuesto hay oportunidades, ¿por qué menciono Uber? Porque muchas veces no estamos preparados para las crisis y dicen que la crisis es una oportunidad. En realidad el significado de una crisis es salir de un estado normal, salir de un estado de confort, en el cual te invita a reinventarte y reinventarte y en esa reinvención encontrás la oportunidad de mejora. Pero entendamos que las oportunidades de mejora no son para todos, es solo para el que esté preparado a buscarla. Les voy a contar otra anécdota antes de meterme 100% en la charla. Hace poco terminé de hacer un curso online en el MIT, era un curso sobre innovación. Y en uno de los momentos, uno de los mentores empezó a enterar, empezó a conocer nuestros perfiles y conoció mi perfil que viajaba con empresarios de Estados Unidos, que vivía, era pyme en la Argentina. Y a partir de uno de los comentarios que hice en un webinar con él, me invitó a tener una reunión y me dijo, vos Gaita venís de la tierra de innovadores. Y yo me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido y me dijo, porque vos me preguntabas sobre la innovación en pymes. Pero como vos llevas, me dijo, como vos llevas empresarios a aprender cómo Disney genera cultura y servicio, los que no vivimos en la Argentina o los que conocemos un poco la realidad argentina, ¿sabés lo que te sugerimos? Es que vos tenés que llevar pymes de todo el mundo a vivir a la Argentina. Y que aprendan del empresario pyme argentino a cómo realmente todos los días lidia con la realidad. Ustedes son un ejemplo al mundo. Porque ser pyme significa sobrevivir en todos lados del mundo. Y ustedes en la Argentina son un gran ejemplo. Por eso el pyme se tiene que dar cuenta que en su esencia, en su esencia es un gran innovador. Porque quien se queda siempre igual, obviamente va a estar predestinado a no perdurar en el tiempo. El pyme argentino es un gran innovador innato. Por eso me dice, y ahora nos tiramos flores entre todos, ¿no? Ustedes son un ejemplo para el mundo. Obviamente si hablamos de mundo, esta crisis nos involucra a todos. Porque por primera vez estamos inmersos en una crisis en la cual estamos todos, pero todos igual. Por eso, esto de las crisis y muchas veces, cuando el pyme, y esto es para que lo anoten, cuando el pyme deja de ser innovador. Cuando se tranquiliza, cuando se normaliza. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Obviamente no sabemos a este tipo de crisis. Pero les voy a contar una historia personal, una anécdota personal. Mi viejo, mi viejo fue, o sea, no lo es, no se dedica más, pero el inmigrante se dedicó al mundo textil. Textil, fundador en Mar del Plata, uno de los fundadores de la Cámara Textil. Textil toda la vida se dedicó a la pilcha. Por ende, nosotros, imagínense, desde chiquitos con mi hermana, ¿qué era lo que hacíamos? Los fines de semana nos íbamos a envolver camisas. Claro, la gente, todas las compras que hacían, nosotros con mi hermana, ya desde chiquitos, aprendíamos a envolver y aprendíamos a atender. Un día no me olvido más, gran aprendizaje. Entra, y no sabía que me estaba enseñando con esto, entra mi viejo, nos agarra mi hermana, mi mamá y a mí, y nos dice, a partir de ahora, y lo dijo en un tono de voz, cosa que lo escuche todo el negocio, a partir de ahora no podemos gastar un peso más. Acá no se puede comprar ni un alfiler. Me asusté. Realmente debo confesar que me asusté. Lo escucharon todos y todos se asustaron. Y yo desde chico no creía que estaban las cosas tan mal y me lo tomé a pecho. Incluso me fui a dormir triste. Dormí triste y lo hablaba con mi mamá. Le decía, ¿cómo que no hay para gastar ni en un alfiler? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí a lo largo del tiempo con él? Porque doy este ejemplo. Él me enseñó que las crisis se las tenía que inventar. Porque si él no inventaba crisis, si él no inventaba pequeñas crisis en su negocio, todo el equipo de trabajo se iba a relajar y no se iba a animar a ser creativo, a reinventarse, a aprender de cómo salir de la normal. Y de esa manera, cuando aprendemos a no reinventarnos, ¿qué pasa? Dejamos de ser innovadores y dejamos esta gran esencia que nos reconoce el mundo y nosotros nos tenemos que reconocer como grandes sobrevivientes, como grandes innovadores. Por eso, como les dije, esta charla va dedicada a los que a partir de ahora sepan que aceptan estar en el modo acción. Nada de modo parálisis, nada de negativismo. Obviamente somos un sub y baja de emociones. Eso está claro, nos pasa a todos. Hay un día que nos levantamos, nos levantamos con toda la energía y hay otros días que nos levantamos y tenemos ganas de llorar. No tenemos ganas de trabajar porque realmente es difícil motivarnos. Pero tenemos que tener en claro que lo primero que tenemos que hacer para afrontar una crisis, y más un momento como este, y prepararnos para el día después de mañana, es ponernos en el modo acción, en el modo positivista. Porque entendamos que crisis es oportunidad, pero en este caso no va a ser oportunidad para todos. Si quieren, les puedo ser extremadamente positivo, pero ya sería ser un positivismo negativo, en el cual diga hay oportunidad para todos. Pero creo lamentablemente que la oportunidad no va a ser para todos, sino para quienes puedan estar en movimiento. Porque las crisis, no nos olvidemos, a veces actúan como un espejo para nosotros. Este momento de crisis que nos paraliza nos hace enfrentarnos con nuestra realidad. Y de repente, cuando tu negocio deja de facturar unos días, te encontras con tus verdaderos problemas. A mí me gusta hacer la comparación. Yo soy de Mar del Plata, y más de uno sabrá que Mar del Plata tiene un gran mito, ¿no? Que muchos tienen el sueño de jubilarse en Mar del Plata. Ahorran toda la vida para comprarse el departamento y irse a jubilar a Mar del Plata y vivir en Mar del Plata. Pero ¿qué pasa cuando llegan a Mar del Plata de grandes? Empiezan a sentir dolores en el cuerpo que no sabían que existían. ¿Por qué? Porque se encuentran con la humedad, ¿no? Por eso creo que dice la frase, al final lo que mata es la humedad. Claro, la humedad te hace acordar o te refleja de todos los dolores que vos tenías y no te acordabas. Bueno, creo que con la crisis pasa lo mismo en nuestros negocios. De repente te sumergís en una crisis y te acordás de todos los problemas que tenías. Porque, a ver, si nosotros pasamos una semana con nuestro negocio sin facturar, más allá, y no me olvido de que venimos de dos años durísimos. Dos años durísimos. Habíamos amanecido este 2020 con esperanzas de volver a normalizar el mercado con otra expectativa y, bueno, nos encontramos con esto. Lo que no quita que esta crisis nos enfrenta a un espejo y nos empezamos a dar cuenta, a ver cómo estábamos. A ver si, cómo estábamos, por ejemplo, financieramente. Más allá de que se va a seguir estirando esto en los meses, pero si nosotros a la semana de tener nuestro negocio sin facturar, habíamos comenzado a estar en una crisis financiera, por ejemplo. ¿La culpa era de la crisis o era que nosotros ya veníamos mal financieramente hace tiempo? Si, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un equipo que no nos empieza a responder, o personas que solo se quieren guardar no nos atienden el teléfono, o no son capaces de generar una reunión por Zoom para ver cómo se puede salir de esta situación y demás. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A la crisis? ¿O a nosotros como líderes que veníamos mal gestionando nuestros equipos? Y hace un montón de ejemplos que nos pueden enfrentar a nuestra realidad y realmente hacernos conocer. Por eso entiendo que preparándonos para esta crisis que, claro, nos enfrenta a un shock económico también, ¿no? Porque como economista, muchas veces que me invitan a la televisión me ponen el rock economista, pero no lo soy. ¿Qué pasó en esta crisis, no? Por primera vez se da el shock de que se cruzan las líneas de la oferta y de la demanda, pero tanto como la demanda bajó la oferta. Pocas veces las dos líneas bajan de la misma manera, de manera tan radical. Lo general, como venía pasando antes, baja la demanda, pero esta vez bajó la oferta. ¿Por qué? Tenemos negocios cerrados, no podemos abrir, tenemos fábricas cerradas, no podemos producir, tenemos problemas en la llegada de mercadería, por ende, no podemos abrir nuestro negocio, no podemos fabricar, no podemos vender, y tenemos personas que no pueden salir a la calle, tenemos personas que dejan de tener el ingreso corriente, por eso comienza esa baja en la demanda. Por eso, ante esta nueva crisis, ¿cuáles son las recomendaciones de cómo actuar? ¿Me vienen escuchando bien? Perdón. ¿Vamos bien? ¿Me pueden hacer con la mano así? Perfecto, Guille, gracias. Muy bien. Perfecto, porque me había aparecido algo en la señal como que venía más o menos. Por eso, ¿cómo actuar en esta situación? Lo que más nos duele, además de la crisis, es la gran incertidumbre, que me parece que es a lo que también nosotros los empresarios, los pymes, estamos acostumbrados y nos duele mucho, porque creo que todos agradeceríamos, tanto del gobierno como de cualquier gobierno, como de la realidad, que por lo menos te digan, mirá, vamos a ir por acá, que alguna vez nos digan, no, mirá, el mes que viene, o por un mes vamos a actuar de esta manera, que nos den aunque sea un mes de incertidumbre. Pero claro, otra vez, invadidos de incertidumbre, infectados con la realidad de caída en la producción, como veníamos hablando, cierres de empresas, que quiebra la media, ¿qué significa esto? En la Argentina, todos los años, hay un número estimado que cierran 50.000 empresas, más o menos, 50.000, peores años, 60.000 y demás. ¿Pero qué pasa? Se regulan, porque algunas empresas van abriendo, más allá de que los últimos años fueron muy difíciles. ¿Qué pasa? ¿Qué se estima este año? Que van a cerrar más empresas de las que van a abrir, porque este año, ¿quién se va a poner a abrir una empresa? Ese es el primer gran problema también que se aproxima, o que se avecina después de esta crisis. Pérdidas de empleos. Hasta hoy, las empresas vienen manejando, ustedes los empresarios vienen dialogando con sus equipos, pero hasta hoy se perdió parte del empleo. ¿Pero qué pasa? Después, después del día de mañana, vamos a seguir infectados y va a quedar ese efecto, crisis, que va a perdurar y las empresas van a seguir tomando la decisión si seguir, no seguir, y cómo gestionar sus equipos, con quién seguir y con quién no seguir. Quiebren la cadena de pagos, ni hablar qué está sucediendo, y el aumento del riesgo inflacionario que todos conocemos, ¿no? Porque sabemos que con cualquier decisión que tomemos estamos ante el riesgo del efecto sábana, ¿no? El efecto sábana corta. Emitimos inflación. No emitimos de dónde sacamos el dinero que necesitamos tener todos. Por ende, ahora, yo les voy a dar lo que entiendo son las recomendaciones para empezar a prepararnos para el día después de mañana. Primero y principal, pensar ya los desafíos futuros. Cuanto antes nos empecemos a preparar, por ende, la invitación es que ya se vengan preparando, pero si no lo están haciendo hasta ahora, no les queda otro remedio que empezar a prepararnos, pensarnos cuanto antes para el día después. Entender cuáles van a ser nuestras expectativas según el rubro. Es muy importante, ya que estoy hablando con empresarios pymes, entender que no todos los rubros se comportan de la misma manera. Por eso también es muy difícil, muchas veces, digo, informarnos de la televisión. ¿Qué significa esto? Por lo general, en distintos medios, cuando nos informamos, en parte nos desinformamos porque hablan del mundo pymes como una generalidad. Y cada rubro tenemos que entender que va a tener un comportamiento. Por eso en la economía se usa mucho la comparación y se llama el comportamiento en B. ¿Qué significa esto? Que tu rubro pudo haber estado teniendo una conducta, de repente a partir de esta crisis tiene una caída, pero puede ser uno de los rubros que cuando termine la cuarentena vuelva a subir. Por eso se dice que tiene el efecto en B. Como cae, puede volver a subir. ¿Qué tipo de rubro puede ser? Tengo clientes, por ejemplo, que tienen rubros que ya pueden empezar a vender por delivery. O tengo clientes que empezaron a poder vender por el canal digital. Estaban preparados y ya vendían por el canal digital. ¿Qué significa? Eso es la caída, no crecen directamente, pero empiezan a generar crecimiento en sus rubros. Después hay rubros los cuales tienen un comportamiento en L. ¿Qué significa? Son rubros los cuales van a tener una caída y les va a costar mucho levantarse a lo largo del año o su levantamiento va a ser mucho menor al de otros rubros. Por ejemplo, agencias de viajes, generadores de eventos públicos, donde haya mucha aglomeración de gente, seguramente se tarde mucho más en despegar o volver a la normalidad que en rubros que puedan crecer de manera en B o algo más parecido. Por ende, prepararnos y entender cuáles van a ser nuestras expectativas de acá en adelante. Entender que según el rubro en el que estemos, podemos esperar dentro de dos, tres, cuatro meses cierto ingreso de caja, cierto comportamiento del mercado. ¿Para qué? Para que según las expectativas que tengamos, los escenarios que vayamos planeando, después no nos vayamos golpeando la cabeza contra la realidad. Tampoco nos mintamos ahora y nos preparemos de manera inteligente. Porque entendamos que todo esto pasa. Todo esto va a pasar. Más largo, más corta. Tenemos que ser positivos y entender que esta crisis va a pasar. ¿Primer recomendación que hago? Esta es la primera recomendación que hago para empezar a prepararse ya para el día de mañana. Primero, análisis de puertas adentro de mi empresa, que es algo que tendrán que haberlo ya arrancado desde el primer día de cuarentena. Primero, análisis de todos los pendientes que ustedes puedan llegar a tener. ¿Qué significa esto? Ver puertas adentro y siempre esto como... Ahora que estamos encerrados en nuestras casas, nos habrá pasado a todos que empezamos a ordenar el placar, que había siempre un foquito que pasa para realizar. Porque empezás a tener que en nuestros negocios pasa lo mismo. Análisis de procesos. Primero, todas las variables duras. Análisis de procesos. Revisar nuestro CRM. ¿Tenemos un CRM? No. ¿Tenemos segmentado el mercado? ¿Conocemos realmente cuáles son nuestros clientes? ¿Tenemos bien descrito cuál es nuestro modelo de negocios? ¿Entendemos cuál es nuestra propuesta de valor hoy y cuál va a ser nuestra propuesta de valor mañana? A partir de esa segmentación de clientes. ¿Ya podemos entender nuestros clientes cómo empezar a relacionarnos? Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero ¿cómo empezar a relacionarnos con nuestros clientes también según su rubro? Tenemos clientes que están en un rubro que pueden actuar en forma de B, hacer un base, rubros que están en L. Por ende, hoy no lo voy a empezar a llamar al del L, sino para darle, no un pésame, pero para preguntarle cómo está y darle aliento, ¿no? Diferente al que va a tener un comportamiento en B, que pronto o a la corta va a empezar a resurgir. Revisar todas las operaciones, empezar a ver cómo estoy de datos, tanto en lo económico como financiero, porque por lo general, cuando no en estado de crisis nos ponemos a trabajar con empresas, lo primero que preguntamos es cuánto gano, cuánto no gano, si sé cuáles son mis costos fijos, cuál es mi punto de equilibrio, si tengo analizado todo lo que es mi circuito financiero de acá tres meses, seis meses, para entender si puedo generar un colchón, no deudas, pagos y demás, y siete de cada diez empresarios pymes realmente conocen sus números, su situación económica, financiera y patrimonial. Por ende, es un buen momento, aunque los resultados no sean positivos, pero para empezar a acomodarnos, conocer de dónde salimos y a dónde queremos ir. Y para cuando de vuelta la maquinita empieza a funcionar, porque va a volver a funcionar, porque si no vuelve a funcionar, apaguemos la computadora ahora y preparémonos para el día de mañana que vamos a desaparecer todos. Por eso, los invito de vuelta a estar en movimiento, ser positivos y decir, ok, quiero preparar de la mejor manera para el día de mañana, entonces quiero revisar mis números, quiero ver cómo estoy en mis indicadores económicos, financieros, volver a analizar lo que es mi equipo, mis recursos, preguntarme, ¿tengo un organigrama? ¿Cada uno sabe qué hace? ¿Cuáles son sus objetivos en su puesto? ¿Qué tiene que hacer? La oportunidad de volver a comunicarme con mi equipo, ¿qué significa esto? Volver a tener conversaciones con todo mi equipo de trabajo, porque como nuestros negocios ellos también están inmersos en una crisis, ¿y cuál es su crisis? En algunos que no trabajan, en algunos que tienen mucho miedo de perder el trabajo, en otros que tienen la posibilidad de hacer home office, como ahora estamos muchos teniendo una conferencia, pero tienen que aprender a hacer home office, aprender a lo que es trabajar en la mesa, donde comen, donde tienen los chicos dando vueltas, donde tienen las obligaciones en su casa, y donde están cargados de incertidumbre, por eso tenemos la gran oportunidad también de trabajar en pendientes de nuestro equipo, relacionarnos mucho con ellos, relacionarnos no solo desde lo profesional, sino desde lo humano, volver a analizar proyectos y reanalizar nuestros proyectos. Otro de los puntos a los cuales los invito es a revisar sus modelos de negocio, ¿qué significa? Lo primero que se tienen que preguntar es, ¿tengo un modelo de negocios? ¿Qué tipo de modelos de negocios tengo? ¿Cómo se recuperará mi rubro? Esta es una de las primeras tareas a las cuales los invito a realizar a partir de esta charla, ¿qué significa? ¿Se comportará en B? ¿Se comportará en L? ¿Seré una U? Para eso tengo que preparar los distintos escenarios para el día después de mañana. ¿Podré ganarle a la media? ¿Qué significa? Esto lo hablo mucho con el rubro gastronómico, por ejemplo, que sé que la está pasando mal. ¿Qué significa? El rubro gastronómico es una gran incertidumbre, porque es una L, pero no sabemos cuánto se va a empezar a despegar cuando se empiecen a liberar la salida de la gente. ¿Qué significa esto? No sabemos si el día después de mañana la gente cuando le den el OK para salir se va a ir a juntar a tomar algo, a comer algo, o van a empezar a salir de manera escalonada. Este ejemplo los invito a todos para que lo usen en sus empresas. Por ende, podemos entender y podemos ser previsores y jugar con los números y decir, ok, el rubro gastronómico va a tener una subida de un 20%. Esa L va a subir y con un ángulo de un 20% va a ser la subida, la media del rubro gastronómico. ¿Cuál es la invitación para cada uno del rubro gastronómico o que cada uno lo traslada a su rubro? Si entiendo que la media va a ser un crecimiento del 20%, a partir de hoy tengo que trabajar para estar por arriba de esa media. A partir de hoy tengo que empezar a trabajar para estar acá arriba. Porque si estoy por la media, quizás esa es una línea muy baja, la cual a qué me va a llevar. Me va a llevar a que termine quizás cerrando o a la muerte de mi negocio si no tengo mucha espalda. ¿A qué te va a llevar también? Y esto es una realidad. Que muchos de tus competidores van a estar acá abajo y van a terminar cerrando porque no tienen espalda o no se supieron o no se supieron adaptar a los cambios o recuperar a lo que es esta crisis. O ahora están paralizados que es lo peor que te puede pasar. Están sin hacer nada, están sin hablar con su equipo de trabajo, están sin relacionarse con sus clientes. Por eso digo, cuando me pregunto sobre tu modelo de negocios, ¿qué tipo de modelo de negocios tengo? ¿Relacional o transaccional? ¿A qué voy con esto? Les cuento otro ejemplo sobre el rubro de la ropa, sobre el rubro textil. Uno de mis clientes me dice, mirá, Gaita, estoy cerrado, no puedo hacer nada. Me enojé, por supuesto. Le dije, bueno, el no puedo hacer nada es la invitación a el fin, a cerrar. Por eso vamos a estar en movimiento. Lo primero que quiero que hacer es activar tu web. Vas a empezar a vender online. Gran momento, ¿no? Para que me parece que el que no lo hizo hasta ahora le queda un mes para meterse de cabeza a lo que es el activo digital de su negocio. Porque no es lo que va a venir, es lo que vino hace rato y hoy tenemos el tiempo para trabajarlo. Entonces le digo, ok, y con un bar me pasó lo mismo. Le digo, ok, llama por favor a tu equipo de trabajo y que te digan, por favor, cuál es la lista de clientes más importantes. ¿Cuál es el cliente más importante? El que cada vez que se tiene que comprar una camisa te la va a comprar a vos o el que cada vez que sale a tomar una cerveza va a tu cervecería o así en cada uno de sus rubros. Me llama el otro día decepcionado y me dice, no lo puedo creer, no tengo los datos y mi equipo de trabajo, los vendedores no conocen a nadie. Sí conocen a uno que tenemos canje y a otro que es amigo, pero al morocho que yo me acuerdo que viene todos los días y se sienta en esa mesa o al que cada vez que tiene una fiesta o tiene un evento nos viene a comprar la camisa nosotros no sabemos cómo se llama, no tenemos manera de ubicarlo. Y eso que atiendo a bárbaro me dice. Ok, ¿de qué se dio cuenta? Que su modelo de negocio será transaccional. ¿Qué significa un modelo de negocio transaccional? Cada vez que me viene a visitar mi cliente lo atiendo bárbaro. Sé cómo se llama, le pregunto, le pregunto hasta cómo está su mujer o cómo está su pareja, cómo está su familia, le pregunto sobre su negocio y hasta me acuerdo a qué se dedica. Pero el ciclo comercial termina ahí, en una simple transacción. Bárbara se va a cabo, pero en una simple transacción. Los modelos de negocio hace rato y por eso la gran invitación es hacer rígidos ahora nuestro modelo de negocio. Se tienen que convertir en relacionales. ¿Qué significa esto? Es la gran invitación a que nuestro modelo de negocio tiene que seguir un ciclo comercial que no solo es el de generar demanda, convertirla, sino después el de tener relación con nuestros clientes. Trabajar en lo que yo dije seguramente es un pendiente de muchos, tener esa base de datos para poder conectarte con tu cliente porque seguro tu cliente está esperando algo de vos porque acuérdense que lo que a nosotros nos diferencia no es lo que vendemos sino cómo lo vendemos. Por ende, hoy con tu cliente te tenés que empezar a relacionar, tenés que estar presente para generar lo siguiente que seguramente lo escucharon y mucho es el famoso vender sin vender. Hoy, si vos no levantaste el teléfono o no te relacionaste con tu cliente, estás ante una inminente nueva crisis. ¿Qué significa? Que cuando venga el día después de mañana tu cliente te diga vos no te acordaste de mí. Vos no te acordaste de mí. Me encantaría después en las preguntas que alguno de ustedes me diga la verdad que a mí, mi gimnasio o donde voy a comer o tal proveedor se acordó de mí, me llamó, me preguntó cómo estaba y no me llamó para vender, me llamó para preguntarme cómo estaba. Un proveedor que empezó a invertir en mí en baja, ¿qué significa? Cuando un negocio invierte en baja se empieza a diferenciar del resto indudablemente y es cuando está invirtiendo para que a la larga lo que exista sea reconocimiento. Así que sépanlo, si hoy ustedes empiezan a invertir tiempo y empiezan a invertir en relacionarse con sus clientes no para venderles sino para entender primero cómo están, qué necesitan para que logren tener una experiencia similar quizás a la que tienen en sus comercios y hoy que no pueden ir están cerrados, ese cliente en el día después de mañana lo primero que va a hacer es agradecérselos a ustedes. Y más importante aún no solo va a ser cliente, va a ser el primer recomendador, va a ser otro vendedor que ustedes tengan dando vueltas de su negocio. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? De vuelta, si yo hoy no hago nada, si yo hoy no hago nada voy a estar como la media en mi rubro, voy a levantar como la media. En cambio, si yo me empiezo a relacionar con mi cliente tengo posibilidades de estar acá arriba porque cuando vuelva a reabrir todo me van a volver a ver a mí y saben que yo fui el que me relacioné con ellos. Cuando vuelvo a abrir todo, si yo con mi equipo de trabajo, estuve trabajando, estuve relacionado, les pregunté a ellos cómo estaban. Más allá de las negociaciones, en qué hora vamos a ver, muchos están teniendo en cuanto a los... Porque no nos olvidemos, y como lo mencionábamos al principio, por suerte, en la provincia se están gestionando y los bancos se están ayudando. aunque muchos comercios no tienen el acceso, pero no nos olvidemos y esto, a ver si es el consuelo de no el dolor de otro sirve como consuelo, no nos olvidemos que estamos viviendo en una realidad que no termina de ser del todo republicana. Hay lugares en el interior del país en los cuales están hechos una cápsula, que están hechos una cápsula, no tienen ningún tipo de ayuda ni nada. Por eso, aprovechemos todos los beneficios que podemos llegar a lograr. Por ende, para relacionarnos con nuestro equipo, con nuestro cliente, las inversiones que hagamos, todo lo que acomodemos de esos pendientes van a hacer que nosotros estemos acá arriba y va a ser lo que nos va a diferenciar de nuestros competidores en nuestro rubro. Por supuesto, otra de las invitaciones es repensar la rentabilidad que pensamos tener. Si hasta el día de hoy nuestro negocio o hasta el día antes de la crisis nuestro negocio tenía cierta rentabilidad, empecemos a generar otros escenarios, sepamos que esto va a durar según el rubro tres, cuatro meses más, no va a cambiar todo un día para el otro, esto va a perdurar unos meses, entendamos a partir de esa nueva rentabilidad cómo nos vamos a tener que adaptar a los distintos escenarios. Y quinto, y punto que me parece muy importante para reflexionar, el de trabajar con el capital humano. Ya les dije, no solo nuestra empresa está en crisis, sino que todos estamos en crisis y nuestro equipo de trabajo también se está acostumbrando a nuevas realidades, tiene mucha incertidumbre, tiene muchos miedos, no sabe, el que pudo cobrar hasta este mes no sabe si va a cobrar el mes que viene. Por eso, entender que es una oportunidad para la mayoría de ustedes de consolidarse como líderes. Y ser líder no significa, no le estoy hablando solo al dueño, estoy hablando de mandos medios o cada uno desde su lugar, están ante una gran oportunidad de consolidarse con su equipo de trabajo. Hoy les puedo asegurar y como les dije al principio, que de esta crisis no salís igual, salís mejor o salís peor, pero igual no salís. Por eso, es la gran oportunidad para empezar a relacionarte desde otro lugar con tu equipo, entender cómo están, cómo no están, prepararles la cancha para el día de mañana, hacer un autoanálisis y quizás ahora los invito a pensar en esos recursos más cercanos que ustedes tienen ante la toma de decisiones y se van a dar cuenta que existen distintos tipos de personalidades ante una crisis y en la diaria. Van a tener esas personalidades que son las primeras ante el primer día de la cuarentena o ese jueves, que no me lo olvido más, ese jueves, recuerdo, el día que anuncian la cuarentena hasta las 12 de la noche hablando por teléfono con clientes, estuve, y los clientes, algunos emocionados me llamaban y me decían, Gaita, recibo mensajes, audios que te empiezo a mandar, me mandaban audios y me decían, mirá el equipo de trabajo que tengo, el equipo de trabajo apoyándolo él, sabiendo que, obviamente, por cuestiones de sanidad y todos nos tenemos que guardar, pero quizás muchos no entendíamos de qué se trataba la cuarentena, muchos equipos de trabajo resignándose a quedarse en la casa para luchar por las empresas, por empresas que no son de ellos, pero ellos se creen dueños y es espectacular, gran oportunidad de conocer esos equipos como también otra gran oportunidad de conocer otros recursos que se empiezan a esconder o quizás durante la normal, antes de una gran crisis eran protagonistas ante el habla y como a mí me gusta decir grandes soñadores o entre comillas agrandados que quieren sabérsela todas pero ante el momento de actuar empiezan a desaparecer, por eso me parece que es una gran gran oportunidad para afianzarte con tu equipo de trabajo y entender y conocer realmente a quién tenés al lado. y por último porque pongo esta palabra y creo Silvio que venimos bien con el tiempo no me quiero extender así tenemos un espacio para preguntas creo que esto es un gran momento un gran momento para el empresario para volverse a preguntar por esta palabra que últimamente está de moda que es la del propósito ¿no? el sentarse tranquilo y preguntarse ¿para qué trabajo? no sé cuánto hace no se hacen esas preguntas si conocen realmente su propósito porque entiendo que el propósito hacerse fuertes desde el propósito es lo que nos va a mantener vivos y activos en esta crisis y como decíamos al principio hay días que nos levantamos y no queremos saber nada hay días que nos levantamos y tenemos energía no hay ningún libro no hay ninguna receta para aprender a afrontar una crisis desde mi lugar y por la relación que tengo con todos los empresarios hemos hecho nosotros muchas consultorías gratuitas generamos consultorías express gratuitas en la que con todo el equipo de trabajo atendíamos consultorías dábamos 50 minutos de reunión gratuita para atender dudas de empresarios y prepararlos para esta crisis y para que se empiecen a preparar con tiempo para el día después de mañana y ustedes saben que cada vez que terminaba el día nos hablamos generábamos mini reuniones con el equipo y decíamos estoy muerto estoy devastado porque para colmo obviamente trabajábamos de manera gratuita además de atender a nuestros clientes que hoy nos demandan el doble y los proyectos que les conté en los cuales nos tuvimos que reinventar pero al final de la reunión nos gustaba siempre recordar lo mismo nuestro propósito y nosotros como cultura nosotros cada uno tenemos un gran propósito que es el de cambiar y mejorar realidades no hablamos de guita hablamos de calidad después la rentabilidad siempre termina llegando si haces las cosas bien y es lo que hoy nos sigue dando fuerza entender que a nosotros nos gusta cambiar realidades y le vamos a seguir metiendo horas entre el equipo nos llamamos porque siempre notamos que hay alguno que está más caído que el otro sabemos que nos tenemos que reinventar y hacer una plataforma online un curso que va a salir el martes y hay que grabar todo el fin de semana y lo vamos a hacer que tenemos que estar con clientes hablando hasta las 12 o a la hora de la cena como no lo hacíamos en tiempos normales pero hoy lo hacemos porque entendemos primero que lo sentimos porque es lo que disfrutamos hacer y segundo porque sabemos que cada misa extra que damos todos los días es algo que pasado el día de mañana todos nuestros clientes y potenciales clientes nos van a reconocer por eso los invito a todos a siempre recordar y cuando se levanten a acordarse mi propósito para qué tengo este negocio y algunos se van a acordar de sus equipos de trabajo y se van a hacer fuertes en eso algunos se van a acordar de su familia algunos se van a acordar de su primer sueño o de la visión empresaria que tienen pero apalánquense en eso apalánquense muchas veces desde lo emocional para trabajar en lo racional pero creo que eso es lo que nos va a dar energía para ser positivos y estar en movimiento porque sería una mentira decirles que hay una receta mágica o que podamos esperar una solución porque la solución está bajo la responsabilidad de cada uno de ustedes el que se detenga lamentablemente está predestinado a morir por eso hay que estar en movimiento y es lo único que nos va a salvar para estar preparados para seguir sobreviviendo porque lo que se viene después del día de mañana es una crisis vamos a seguir en crisis va a haber una crisis económica indudable indudable pero para eso nos tenemos que preparar desde hoy estar en movimiento dejo no sé si me escuchan bien dejo de compartir la pantalla estamos en horario me pasé un minuto Silvio espero que me hayan escuchado bien si tienen preguntas obviamente más que dispuesto a responderlas espero que les haya sido de utilidad esta esta conferencia esta charla no quise extenderme en el tiempo porque si me meto de tasa en cada ítem puede ser mucho más extensa pero creo que el objetivo era que en una hora podamos darnos este espaldarazo y darles mi punto de vista de cómo nos debemos preparar para el día después de mañana para cuando todo empiece a estar en movimiento te paso algunas preguntas que pasaban en el chat Marcelo Berro pregunta ¿cuáles crees que serán los desafíos futuros? bueno está buena la pregunta pero de vuelta tenemos que entender que nos tenemos que segmentar por rubros no todos los rubros van a tener el mismo comportamiento y los desafíos futuros van a ser tenemos que tratar de lograr de visionarlos de preparar esos escenarios por ende ¿para qué? para que la realidad sea lo menos dolorosa posible a partir de nuestra expectativa por eso la invitación a preparar distintos escenarios según en el rubro en el que estemos no sé si cualquier cosa te lo contesten y quiero ser amplio en la respuesta para todos los rubros pero importantísimo generar distintos escenarios para que después la realidad no sea tan fuerte el golpe con las expectativas que teníamos y por ende a partir de esos escenarios si entendemos que vamos a estar dentro de una crisis económica tenemos que ser obviamente desde hoy ya tenemos que estar hablando con nuestros proveedores tenemos que estar preparando a nuestro equipo tenemos que aprender a ser mucho más eficientes tenemos que tener muchos indicadores como les dije para reducir cada vez más costos y demás y que después la realidad con la expectativa se parezca de la mayor manera posible bien Ricardo de Valentín Alcina pregunta ¿por qué a las pymes les cuesta mucho la asociatividad en el trabajo y relacionarse? buenísima la pregunta mirá nosotros lo primero que decimos es que hace años hace años se viene hablando de la asociatividad los invito cuando hablamos de modelo de negocios hay un diagrama que es muy simple es el diagrama de Canvas de Osterwalder quien quiera después les puedo dar información y demás que divide al modelo de negocios en nueve partes y te habla de todas las partes que tiene que tener y hay una que se llama asociatividad que en Estados Unidos hace mucho se estudia y nosotros en las confesas lo que se tiene es hacer la asociatividad ¿por qué? porque si vos no creces de manera asociatividad las cosas que se estructura ¿qué significa generar cada vez más estructura? que ante un momento no se te escucha a ver si ahora ¿me escuchan ahora? no, problemas de señal de internet ahora sí ¿me escuchan? perfecto a ver lo que vengo diciendo es voy a ser resumido porque no sé dónde se cortó pero la asociatividad te invita a crecer en equipo que los dos se sientan socios y sean partícipes de las victorias partícipes de las derrotas que a los dos nos duela de la misma manera y te evita generar mucha estructura porque ¿qué significa? ante momentos de sube y baja hoy al que lo agarró con una estructura grande no es lo mismo que te hubiese agarrado con una estructura chica hoy sufre de otra manera que tiene una gran estructura y tiene que mantener a un gran equipo eso es una realidad por eso lo interesante de crecer en asociatividad cada uno haciendo foco en algo en lo que es bueno para que todos crezcamos como diferentes dueños y todos seamos dueños de un gran proyecto pero fundamental y tenemos que romper ese paradigma de no voy a contar mi idea o no quiero contar mucho mi secreto tenemos que romper ese molde y animarnos a tirar las cartas arriba de la mesa y decir mira yo quiero esto ser negociadores y entender que en una negociación uno se puede apostar al ganar-ganar y tenemos que compartir información se tiene que generar confianza bien si alguno quiere hacer una pregunta hay una manito abajo y la puede ir poniendo y la vamos habilitando acá preguntan en el mundo online hay mucha competencia ¿cómo podemos salir a competir con las empresas grandes? bueno eso es mira eso es una paradoja porque históricamente ¿qué le pasaba al empresario PYME? no podía competir con la gran empresa ¿y con quién competías vos? vos competías con los locales de tu barrio si estabas en el centro competías con los del centro hoy lo tenemos que ver como una ventaja el mundo online te hace competir con el mundo y el mundo online te hace competir poder ser competitivo realmente con la gran empresa y no nos olvidemos de algo que la PYME la PYME tiene una gran ventaja frente a la gran empresa la agilidad la agilidad quien pueda estar en movimiento quien pueda estar en movimiento ahora va a salir mucho mejor parado que una gran empresa porque nosotros tenemos la capacidad de ser ágiles esa es la gran envidia que le tiene el mundo corporativo al mundo PYME nosotros al tener estructuras más podemos tomar decisiones que las llevamos de manera rápida a cabo se congeló ahí no sé si me escuchás bien Silvio sí, sí te escuché te escuché te escuchamos perfecto yendo a la misma línea Lola Patané de Patagones tomémoslo como una virtud como una virtud Lola de Patagones pregunta dice cooperación versus competencia en las PYME ¿cómo podríamos implementar esto? porque cooperamos pero también competimos bueno por supuesto cooperación entre rubros que nos podemos ayudar mirar la cadena de valor para atrás ayudar a tus proveedores ayudar a tus clientes y ver con quién podés crecer y lógicamente siempre no podemos negarnos que va a existir la competencia al competidor acá siempre uso el lema de Mandela al competidor siempre tenerlo cerca fijate qué hace y cuando innova con algo copiate rápido para que después el cliente no sepa quién lo hizo primero por eso no nos alejemos del competidor al competidor hay que siempre tenerlo cerca ¿cómo considera la venta de autos usados por internet a corto plazo? bueno eso sería sería ser pronosticador o poder leer el futuro la verdad que la venta online es lo que la plataforma la cual todos nos tenemos a que amoldar y después sobre autos sobre autos usados no lo sé la verdad que es una incertidumbre la semana pasada me lo hicieron sobre autos que no eran cero kilómetros lo primero que le pregunté a ver si le sirve esta respuesta que di la semana pasada lo primero que le pregunté al dueño de la concesionaria es ¿cómo es tu base de datos? ¿con cuántos clientes te relacionaste en esta cuarentena? no, con ninguno bueno ¿cuántos te compraron un auto? ¿cuál es el promedio de cambio de un auto? digamos cuatro años cinco años ¿a cuántos de los que te compraron el auto hace tres años lo llamaste por teléfono? ¿a cuántos les avisás que tienen que hacer un service? ¿o a cuántos fuiste quizás lo suficientemente astuto de sacarle una foto al registro para ver cuándo se le vencía y el día que se le esté por vencer el registro tres meses antes lo llamás y le decís mira te llamo de esta concesionaria ni vos lo debés saber pero en tres meses se te vence el registro ¿qué va a decir el tipo? este está loco ¿cómo me va a llamar para darme este servicio y no me vender un auto? bueno eso es lo que genera sorpresa y genera el famoso relacionamiento y no ser solo transaccional y la verdad que no sabría responder cómo va a ser la venta de autos a corto plazo ese es un rubro que él va a tener que estar atento y vamos a ver si va a ser en forma de L o en B estimo estimo que no va a ser una L porque no va a ser una gran caída la que va a tener y la recuperación va a estar en él en que se recupere más rápido que el mercado ¿podría ser de utilidad la venta futura para el sector gastronómico y el turístico? hay dos preguntas por este tema ¿cómo es la pregunta Silvio? si ¿cómo si podría ser de utilidad la venta futura para el sector gastronómico y el sector de turismo? ¿a qué se refiere si podría ser de utilidad? a ver Micaela Costas pregúntalo vos no sé dónde está porque tengo muchas pantallas a ver la venta a futuro perdón a futuro hola hola Micaela ¿escuchás? ahí está ahí tenés el audio Micaela ahí si no Micaela ¿me estás escuchando? Micaela Costas no Daniela había Daniela había lo escribió en el chat como herramienta de venta futura si si bueno ahí como herramienta ah ok 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 como herramienta de venta a futuro ahora entiendo ahora entiendo ya se están vendiendo paquetes turísticos y hoteles a futuro a ver mira les cuento cómo vender hoy cómo vender hoy y apostar de hoy para mañana por supuesto nosotros que viajamos mucho con voy a cerrar el chat para no distraerme y poder mirar la pantalla nosotros les cuento el ejemplo que se está usando en Orlando la campaña que existe allá nosotros al tener tenemos seis viajes vendidos a Orlando este año empezó esta crisis nos empezamos a agarrar la cabeza dijimos ok si somos racionales nos tenemos que esconder no nos levantemos hasta que nos vuelvan a golpear y abran las puertas de Estados Unidos para colmo en Estados Unidos lo peor que hacen es guardarse en Orlando van a la playa se vendieron todas las bicicletas que puedas imaginarte en los Walmart en todos lados no quedan más bicicletas está toda la gente andando en bicicleta y en la playa allá así que no sabemos cuándo se va a levantar el ingreso e iniciaron una campaña en Orlando cuando la gente empezó a llamar y a cancelar sus vuelos y ellos decían por favor no canceles reprograma y empezaron a ofrecer beneficios ¿qué tipo de beneficios? paquetes como contaban por ejemplo paquetes turísticos a futuro y demás y ofertas que la gente aprovecha ahora aprovecha ahora porque primero llaman para preguntar cómo estás cómo no estás a relacionarse y después al enterarse sobre posibles inquietudes de viaje ahora ofrecen ofertas en caliente como muchos restaurantes ya te venden menúes anticipados para el día que se reabran las puertas se está usando mucho no obstante son los que creen que más que nada los restaurantes es hoy el momento en el que tienen que estar en relación con los clientes el que tenga la oportunidad de abrir el delivery o mandar alguna invitación o generar este tipo de reuniones con sus clientes más fieles lo tiene que hacer porque el cliente es lo que hoy va a valorar como vos lo sorprendas hoy es como te va a reconocer el día de mañana nos tenemos que volver más innovadores y creativos que nunca para una pima del interior o también del conurbano ¿es bueno estar en una plataforma de venta masiva o es mejor buscar una plataforma propiedad? eso es de vuelta si te respondo general te voy a estar mintiendo tenemos que analizar el rubro siempre es importante analizar por rubro y depende del rubro en el que estés es la plataforma que mejor te va te va a quedar incluso tenés etapas para ir aprendiendo también ¿no? ahí Mario Rodríguez levantó la mano Mario tenés el micrófono abierto para preguntar hola ¿qué tal a todos? buenas tardes ¿qué tal Mario? levanté la mano porque no se escribió en el chat te hago una pregunta ¿cuánto tiempo crees que va a pasar después que se termine esta pandemia en que la psicosis del cliente presencial se le pase y vuelva a asistir a restaurantes hoteles volver a viajar ¿cuánto tiempo va a llevar eso? de vuelta ¿tienes idea? mira lo que puedo llegar a predecir que obviamente no es un hecho fácil pero lo que puedo predecir es que la crisis se va a extender tres, cuatro meses más para eso nos tenemos que empezar a preparar y después hay que ver cómo refleja cómo actúa en la gente hay personas que vos le decís mirá que dentro de un mes nos juntamos a comer un asado o nos juntamos a tomar una cerveza se abren los bares y te dicen ni loco salgo y hay personas que dicen la verdad que me muero de ganas de juntarme con mis amigos a tomar una cerveza yo no soy de los que creen a ver yo no soy de los que creen viste que hay muchos que dicen que a ver vengo a hablar de negocios acá pero no soy de los que creen que dicen esta crisis nos va a cambiar a todos es la oportunidad para que cuidemos más al mundo que la gente sea más buena no el proveedor que era una torrante va a seguir siendo una torrante el cliente que te va a ir engañando o el empresario que era malo va a seguir siendo malo me parece que esta crisis no va a cambiar a las personas somos todos animales de costumbre y nos vamos adaptando por eso es imprevisible también cómo la gente va a reaccionar el día de mañana que se empiece a liberar un poquito la psicosis no sabemos cuándo se inventará una vacuna no lo sabemos por eso me parece que nos tenemos que preparar si de acá pensar nuestro negocio de acá tres, cuatro meses según el rubro no sé si logré responderte pero me parece no podemos predecir eso me parece que es una gran incógnita cómo la gente va a reaccionar cuando levanten la barrera y bueno podemos empezar a salir últimas dos preguntas tienen mucho que ver con todo el tema de la venta online qué plataforma aconsejás para la venta de ropa y otra vez hablaste de ventas por canal digital cómo serían para vos a ver recomendar una plataforma digital me metería me metería una especialidad que no es la mía porque para eso hay especialistas de lo que es el rubro digital de activo digital que si me escriben les puedo recomendar y en la consultora también lo tenemos para que para que los asesoren y demás y lo pueden hacer de manera gratuita porque hablo del canal digital y es una obligación estar porque vos después tenés distintas plataformas y hasta quedaría como que le hago publicidad a una no quiero ser tendencioso pero si es la oportunidad para estar porque hasta ahora si eras reacio bueno ya te estabas quedando fuera de moda porque el negocio tiene que estar de manera digital y vos te hoy es el momento para que adaptes tu negocio porque acá si va a cambiar la gente Mario acá atenti las ciertas costumbres van a cambiar nos vamos a ser mucho más amigos del mundo digital eso es una realidad no sé si vamos a ser peores o mejores personas o vamos a salir rápido no a tomar una cerveza o un bar pero que nos tenemos que acostumbrar al mundo digital porque vamos a tener muchas más conferencias de este modo olvídate que los hoteles iban a sufrir en que van a tener muchos menos eventos a corto plazo que se acostumbre a mí me está pasando como conferencista que empresas que me contratan me dicen ah Gaita pará al final hubieron 120 personas todos estuvieron cómodos en sus casas nadie se quejó hicieron más preguntas que en un evento presencial no tuve que ni invertir en el café en tu logística en tu pasaje y salió bárbaro ¿te parece que seamos de esta manera? y yo que le termino respondiendo y sí y te tenés que adaptar a esa realidad y así y ahí sí van a cambiar ciertas costumbres por eso lo digital se va a empezar a imponer y mucho en ese sentido lo educacional conferencias eventos y el tema de las compras también porque cuando te empezás a acostumbrar hay una realidad yo siempre cada un domingo por mes nosotros somos dos voy al supermercado y hago la gran compra del mes a mí no me gusta ir al supermercado por ejemplo soy un ex gastronómico y yo dije no quiero ir más al supermercado hacer grandes compras compré nunca había comprado online compré online me llegó todo a mi casa la miro a mi novia lo primero que le digo ya te aviso no piso más un supermercado ahora lo llamo y que me venga a casa es mucho más cómodo y así es como si te vas a empezar a acostumbrar a esta comodidad del mundo digital y a la fuerza a muchos los va a rimar me imagino y puedo apostar que de 118 que somos 40 en esta o la mitad del 50% la primera vez en esta cuarentena es la primera vez que se mete en la plataforma Zoom y me la juego y te va a terminar y más también y te va a terminar resultando hiper cómoda y el día de mañana te van a decir ¿por qué no venís a una conferencia que queda en la otra punta de la provincia? y vos decís hasta allá me tengo que ir tengo que pagar esta zona mía ¿por qué no le ponés por Zoom? Gaita para ir cerrando me gustaría que diga unas palabras a Carlos Capelletti que es el representante de comercio de FEBA y después darle el cierre a Alberto Camilo o Camilo Alberto así vamos cerrando porque la verdad un placer como siempre no sé Carlos si estás por ahí porque tengo mucha gente buenas tardes a todos sí realmente lo llevamos a Jonathan a nuestro congreso de comercio minorista al último que hicimos en el Hotel Scala y sin duda que esto es una herramienta que nos da una practicidad y una llegada mucho más importante así que sin duda que la vamos a usar así que el tesorero que estaba también por ahí se va a poner contento por otro lado preguntarte si bien es cierto que rápidamente el comercio y el comercio minorista el comercio de cercanía lo tiene asumido como una realidad aún así le cuesta implementarlo y ahora no porque no haya plataformas porque la verdad es que hay tanto de orden nacional local regional hay muchísimas formas ¿qué nos falta o cómo podemos hacer digamos un jardín de infantes empezar del primer escalón para terminar llegando a ese comerciante pequeño de proximidad perfecto me encantó mira te voy a responderme a char y voy a agarrar un libro que justamente es un libro que recomiendo lo dejé colgado por empezar a leer otras cosas pero ya tiene como dos años de Andrés Oppenheimer no sé si se lee tendría que tener el libro ADN pime acá para hacerle en publicidad y tengo el de él mira pero hace poco le hice una entrevista respecto a la educación y él dijo la educación no va a cambiar lo que van a cambiar el qué por eso vuelvo y esto sirve para nuestras empresas el qué no va a cambiar lo que va a cambiar puede ser el cómo y lo que tiene que evolucionar y por lo que a vos te eligen en tu comercio es por el cómo lo vendés ¿a qué voy con esto? él dijo a los chicos ahora la educación no va a cambiar seguramente van a seguir aprendiendo lo mismo lo que va a cambiar es que quizás esa distancia y cuando vuelvan al colegio se van a dar cuenta que cumplir horarios era medio el divino botón se van a dar cuenta que las personas rendimos más por objetivos que cumpliendo horarios y que es en muchos casos en muchas empresas a las cuales les hago consultoría les está pasando y hablamos con clientes que tienen equipo de trabajo que terminan siendo más eficientes a distancia porque se acostumbran a trabajar por objetivos que de manera presencial que nada el tiempo pasa y demás por eso me parece que es esta nueva adaptación a la nueva tecnología de la cual hoy forzadamente lo estamos haciendo y a partir del día de mañana tenemos que estar todos porque va a ser la manera para llegar a todos nuestros clientes y para ampliar nuestro mercado también nuestros segmentos también por eso es una obligación y una gran tarea que tienen los 116 hay dos que se escaparon no sé si porque se aburrieron o no quieren saber nada con el mundo digital pero estamos los 116 obligadísimos obligadísimos a amigarnos con el mundo digital ponernos en una plataforma digital fuere cual fuere y adaptarnos y adaptarnos a las nuevas generaciones pero no a las nuevas generaciones etarias sino a las nuevas costumbres de de consumo a ver no por nada mirá nosotros me extiendo con un detallecito que quizás hay mucha gente del interior también también viéndonos y lo dijiste con Jonathan con Jonathan tenemos la posibilidad de viajar mucho al interior a dar las charlas por el libro o o a o a o a dictar diferentes capacitaciones y siempre a los del interior le decimos algo no se lo tomen mal pero le decimos miren ustedes tienen una gran oportunidad y no y les es económica que es viajar al futuro y viajar al futuro es ir a Buenos Aires y lo digo yo yo soy de Mar del Plata vivo en Buenos Aires pero a ver ¿por qué? porque en Buenos Aires es una de las ciudades más comopolita que hay en Sudamérica lejos y se vive otro ritmo a ver llegan las nuevas tendencias a Buenos Aires como a cualquier ciudad capital entonces siempre decimos viajen a Buenos Aires a conocer los nuevos modos de consumo si tenés un restaurant vení a ver una nueva tendencia vení a copiarte las cartas a cualquiera se lo digo ¿no? viajar al capital que es viajar al futuro y a los que viven acá en Buenos Aires siempre les decimos conozcan obliguense a capacitarse y viajen al futuro aprovechen y viajen a otros países viajen a Estados Unidos viajen a Europa a aprender que se viene y me pasó mira con Jonathan justamente viajamos a capacitarnos hace tres años ya estábamos en Estados Unidos en Nueva York yo tengo un amigo que vive allá y obviamente como creo que la mayoría que estamos acá cuando vamos al exterior nos tomamos aunque sea una mañana para comprar ropa barata ¿no? no le hace bien al mercado interno nuestro pero bueno todos hacemos eso dijimos bueno le pregunto a mi amigo che Dani ¿dónde puedo comprar ropa acá a buen precio? no tengo idea Gaita me dice ¿cómo no tenés idea? le digo ¿vives hace 15 años en Nueva York? no, no tengo idea acá la gente no va a comprar más ropa tres años te estoy hablando acá compramos todo por internet dale pero me lo quiero probar le decía yo dale no existe Gaita acá la gente no sale a comprar ropa es todo por internet hace tres años me lo venía diciendo como que ya era algo normal o sea por ende es como viajar al futuro y hoy nos dimos cuenta como el futuro nos ayudó en lo que es lo sanitario lo futuro no tiene que ayudar constantemente en lo que es lo profesional y económico tenemos que aprender de lo que se va a venir y saber que acá tarde o temprano va a llegar perdón ¿puedo hacer una preguntita? dale Pablo sí no con respecto a lo que dijo el Gaita perdón que te diga Gaita pero dijiste estamos en confianza Pablo mira yo tengo 53 años viví 46 años en Buenos Aires y hace 6 años que estoy en Florentino-Meguino provincia de Buenos Aires y puse con mi señora una ortopedia quería participar en esta parte porque como dijiste viajar al mundo ir a Buenos Aires la pregunta es que se me complica abrir cabeza acá yo traigo una manera de trabajar de Buenos Aires no se puede implementar acá por cuestiones horarias acá cortan al mediodía etcétera pero la gente está acostumbrada a trabajar de otra manera acá lo que logré me costó es que entraban preguntaban y se iban por lo menos que entren buenas tardes buen día que busca explicarle el uso del elemento etcétera pero cuesta mucho la gente del interior es muy por lo menos acá es muy parca le cuesta más que vaya alguien de afuera más cuando le decís que va de Buenos Aires por eso quería aprovechar esta parte que vos explicabas justamente para no ponerme como ejemplo pero para que veas qué cuesta acá en el interior a ver entiendo lo que me decís que puede costar no costar pero acá muchas veces es el desafío de los dueños o de los líderes que es mirá acá voy a dar un ejemplo que doy mucho en mis conferencias o cuando hago capacitación o consultoría que es Disney que nosotros tenemos la posibilidad de capacitar allá y capacitar acá empresarios sobre la cultura basada en Disney que eso tiene algo que es muy sencillo todo es sencillo si no es sencillo no sirve descartalo lo tienen que entender todos y hacen mucho énfasis en dos cosas cuando hablan de esto una es la actitud nosotros tenemos que buscar un equipo de trabajo con actitud a ver por eso digo que la crisis es un gran espejo y te refleja no a lo que empezaste a hacer a partir de la crisis a lo que venís siendo hace tiempo por ende si hoy vos en la crisis decís qué falta de actitud que tiene mi equipo ninguno levanta el teléfono ninguno conoce al cliente no le echemos la culpa a la crisis es porque tenías un equipo muerto actitudinalmente hace tiempo y la otra es la cultura hace mucho énfasis en la cultura y qué significa cultura lo que hoy tenemos es la oportunidad de desparramar en nuestras empresas cada uno tener una historia vos tener la historia de tu ortopedia por ejemplo y explicarle a cada uno de los que atiende o va a empezar a atender el día de mañana y se lo puedas contar a tu cliente de alguna manera cuál es la esencia de tu ortopedia y por ejemplo vos con el ejemplo hacer lo siguiente agarrar una base de datos si es que la tenés y decís pará ¿a cuánto se cambian las plantillas? o cada un año o cada dos años no lo sé y vos a ver que decir mira por ejemplo esto me compraron las plantillas hace ocho meses faltan cuatro meses la tiene que cambiar hoy nos vamos a dedicar a llamar a todos estos o mandarles un whatsapp que en cuatro meses los espero porque si no se le van a volver a chanfriar los pies imaginate alguno de ustedes alguna vez un dentista le mandó un whatsapp para decirle mira que dentro de un mes o en una semana tenés que cambiar el cepillo de dientes o alguno de una ortopedia o algún médico o del service de un auto yo pagaría por encontrar pagaría por encontrar una marca de auto que me llame por teléfono y me digan mira que el service dentro de un mes estimo no sé cuánto andaste pero dentro de un mes y siempre le ponen una calcomanía y me olvido dónde ponen la calcomanía y digo no van a cambiar nunca o soy el único el único ser en el planeta que detesta olvidarse cuando tiene que hacer el service del auto entonces son esas maneras que tenemos que aprovechar ahora de meter adentro de nuestras empresas y empezar a inculcar esta manera de relacionarnos sorprender para salir mucho más fuerte el día después de mañana porque de esta manera sorprendiendo hoy sorprendiendo hoy es como a partir del día el día uno que es un día que tenemos que pensar como una reinauguración ustedes tienen que pensar los que tienen sus locales cerrados y a partir del día que el gobierno diga podemos abrir tiene que ser una reinauguración de sus negocios tienen que ir con esa energía quien tenga la oportunidad de ir y de dar una manito de pintura vaya y pinte arregle lo que tiene que arreglar quien tiene que arreglar papelerío ordene los papeles llame a sus clientes y piénselo como una reinauguración ese día para salir con toda la energía otra vez hacemos la última pregunta Cristina Soto y perdonen pero hacemos la última así vamos cerrando si muchas gracias yo básicamente quería preguntar yo tengo una empresa chiquita con 10 empleados y en este momento la verdad que son 4 los que están haciendo toda la sincronización de la venta online porque estamos nosotros teníamos la tienda online ya hace 4 años pero estamos improvisando con otras cosas nuevas con entregas así más inmediatas no solamente por mercado pago que por ejemplo no que usábamos sino que también ahora estoy tratando de capacitarme con esto de cambio de pago pero al margen de eso estamos haciendo algo más ágil entre 3 o 4 empleadas las demás que están medios reacias que hay que capacitarlas ese personal ya no sirve no sé no sé cómo 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 seguir por ese lado digamos ¿Puedo saber tu rubro? Sí es zapatería zapatería bueno hasta ahora en la venta online no nos movía mucho y ahora en este momento es lo único que se vende porque tenemos los locales podemos a partir de esta semana podemos hacer venta interna ¿no? o sea pueden ir mis empleadas a los locales están haciendo guardias pero bueno la verdad que la que mueve la que mueve todo es la community con otras 2 o 3 nada más perfecto primero nada de esto va para todos nada de darnos con el látigo de decir ¿por qué no hice lo online antes? porque eso obviamente si hubieses arrancado antes con lo online no yo hace 3 años pero no me movía nada por ahí no le dábamos tanta importancia exactamente exactamente por eso digo que hay siempre especialistas para entender cada canal perfecto el canal digital es un canal diferente y tiene especialistas no cualquiera sabe perdón en serio yo me extiendo en las respuestas pero bueno me gusta hablar y trato de ayudar como pueda espero poder ayudarlo con mis respuestas ¿qué pasa? ¿qué me pasa? voy a muchos rubros y me dicen me metí en el mundo digital ah bárbaro ¿y quién te maneja las redes? mi sobrina sabe un montón ah sí estudió o algo no sé si estudió pero está de novia y el novio lo conoció por internet ¿y qué tiene que ver? no y aparte está todo el día con el celular en la mano bueno pero eso no significa que sepa eso no significa que sepa hay especialistas que estudian para entender todo lo que es activo digital y hay muchas empresas o agencias que te pueden laburar la imagen que te pueden laburar bueno tener facilidades cargarme pagos que Majo ahí lo estaba recordando y demás bueno por ende tenés un equipo dedicado a eso con el otro equipo ¿qué haría yo? aprovecharía capacitarlo aprovecharía capacitarlo por ejemplo porque algunas son como muy reacias y ahora están como con una actitud de ay nosotros no podemos trabajar ellas sí entonces se me hace difícil a mí en este momento remontarlo capacitación para todas ¿qué haría? por ejemplo ¿quién hace las vidrieras? bueno curso ya de cómo hacer vidrieras curso ya de layout interno del local curso de el sistema ¿tenés un sistema en el local? bueno tiene que haber dos que lo aprendan a manejar de memoria y cuando volvamos el día después de mañana te tienen que decir cuántos zapatos de color por par de todo tenés en el local que se aprovechen a capacitarse eso está bastante ajustado a mí lo que lo que me pasaba ahora cuando te escuchaba decía esto que por ahí podía aprovechar las guardias que hacen para que empiecen a llamar a los clientes nosotros tenemos una son negocios de barrio en centros comerciales de pueblo digamos y estamos en Tigre San Fernando en zona norte y tenemos mucho bagaje de contactos tenemos que empezar a hacer eso te recomiendo que leas sobre la historia de Zappos Z-A-P-P-O-S o no me acuerdo si era si doble P o doble O Zappos y se lo recomiendo a todos es un libro que podés conseguir se llama Delivery de Felicidad es la primera empresa es una empresa americana que hacía Delivery de zapatos que por su cultura de trabajo y demás en su momento Amazon la compró pero no por su rentabilidad sino para entender lo bien que trabajaban y ellos entendían que no vendían zapatos sino vendían felicidad y demás pero bueno tienen una gran historia y es muy rica para entender sobre eso está buena te va a gustar Delivery de Felicidad me dijiste Delivery de Felicidad que es la historia de Zappos el Delivery de Zappos bien bueno Alberto perfecto muchas gracias Roberto por favor así vamos haciendo el cierre que ya estamos todos agotados con el día de hoy bueno te voy a decir Gaita a mí me dicen el turco bueno es Gaita el turco bueno mirá la verdad que es un lujo escucharte nos motivaste yo creo que mañana yo creo que mañana nos vamos a levantar todos pensando un día después y que verdades dijiste yo tengo 71 años trabajo desde los 10 murió mi viejo y tuve que salir a trabajar los 10 años y desde Cadete pasé por todas las categorías hasta hacer empresarios hoy presido la cámara de comercio de López Zamora presido FEBA y estoy en CAME como prosecretario general y soy un tipo positivo y hoy cuando empecé la charla decía acá a la mañana se me cae una lágrima o estoy para abajo pero después de escucharte a vos nos ayuda a que aunque sea una vez por semana estemos para abajo y las otras 6 estemos para arriba yo te agradezco muchísimo en nombre de FEBA a todos los que escucharon espero que les haya servido y yo creo que sí y también tengo que decir que es gratuitamente esta charla que es muy importante que hoy nos hayas ayudado y que a FEBA no les traiga ni un peso y con respeto al otro y esto vaya para nosotros estamos acostumbrados a hacer grandes congresos internacionales de industria de comercio y sale muchísima plata y este año lo vamos a hacer igual pero lo vamos a hacer vía internet y Silvio va a ser una industria importante Carlos de comercio así que nos tenemos que amoldar y antes de esto el 5% se vendía por redes y por internet o el 6 siempre por el comercio de calles y avenidas que son la atención personalizada pero nos tenemos que acostumbrar a esto y nosotros lo venimos diciendo de hace unos cuantos años que había que el comercio ayornarse y empezar a vender por internet aunque tenga las puertas abiertas así que la verdad muy agradecido y nada a todos agradecidos por entrar fueron 133 personas que entraron que son dirigentes y comerciantes de toda la provincia de Buenos Aires muchísimas gracias bueno muchas gracias a ustedes la verdad que para mí es un placer como vos lo dijiste es apoyar entre todos y dar mi pequeño grano de arena al gran trabajo que hacen ustedes de poder aportar desde no mi conocimiento sí pero más que nada de mi experiencia diaria de trabajar y traerles un poquito de la visión que aprendo de muchos rubros de diferentes pymes poder trasladarlos a ustedes para que en parte no nos sintamos solos no estamos solos en esta todos lo estamos atravesando a todos nos cuesta dormir a veces todos nos levantamos a veces tristes pero la gran invitación es a que estemos en movimiento nos animemos a invertir un poquito en baja porque el día después de mañana cuanto más nos organicemos hoy y más nos movamos más nos lo va y mejor nos vamos a ver en otro frente al espejo que es lo importante bueno ahí está gracias por todo gracias a todos voy cerrando sí Alberto yo le pediría a todos que abran el micrófono y le brindemos un aplauso ¿lo podéis hacer? dale aplausos aplausos un aplauso